Hola Costa Rica, este mensaje es muy importante para todos nosotros y nosotras porque es para apoyar la ley participativa de radio y televisión. Nada más tiene que ponerle la firma para que sigamos manifestándonos porque este país siempre ha tenido voz porque tiene cerebros. Póngale la firma, ley participativa de radio y televisión. ¡Gracias!